La Escuela Pablo Neruda El sentimiento que embarga toda la comunidad escolar es que se cumplió con un hito de que se venía prometiendo hace mucho tiempo. Acá pasaron 25 años y en la gestión de Don Julio pudimos nosotros avanzar y sacar este tema adelante porque recibimos el apoyo del gobierno regional. Bueno, yo siempre recuerdo a toda la gente que yo sé que nos ha colaborado eternamente en esto, Don Jaime, todos los departamentos de la corporación. Esta reposición y ampliación tuvo un costo cercano a los 700 millones de pesos, primero postulado por nuestro municipio al gobierno regional y a la jornada escolar completa, instancias que aprobaron el proyecto y que hoy nos llena de orgullo. Entre los invitados a esta nueva casa nos encontramos con la ex ministra Yasna Proboste, el jefe provincial de educación Santiago Centro, Víctor González, el diputado Guillermo Tellier, la directora de educación municipal Ruth Carrillo, concejales de nuestra comuna, entre otros, todos ellos encabezados por el alcalde Julio Palestro. Creo que en el día de hoy poder participar de la inauguración de la escuela Pablo Neruda es el reconocimiento, el compromiso en primer lugar del alcalde Julio Palestro con la educación municipal, con la educación pública. En el día de hoy recorrer este colegio y recordar la escuela de madera es también una demostración de que se puede aspirar a una educación de calidad cuando hay un compromiso como el que ha manifestado el alcalde de la comuna de San Miguel. Como le dijo el señor alcalde, esto ya está instalado, ahora corresponde que los profesores, los papás, los apoderados, demos el mejor esfuerzo para que los resultados de los aprendizajes mejoren. Como el colegio se llama Pablo Neruda, yo les diría que sigan el ejemplo de Pablo Neruda, que hagan el esfuerzo que él hizo hasta llegar a ser un poeta reconocido mundialmente, premio Nobel de literatura, y eso nos dice que con esfuerzo todo se puede lograr y cada persona, claro, tiene su característica personal, no todos vamos a ser premio Nobel de literatura, pero podrán ser buenos profesionales, servir en la vida, servir a los semejantes. Una ceremonia que contó con el baile de los niños y niñas de este establecimiento que homenajeando al bate, danzaron al canto de los jaibas el famoso poema Sube a nacer conmigo hermano. También el colectivo Entre Ruedas de la Universidad Arsi presentó un cuadro de danza contemporánea, sellando esta muestra artística nuestra orquesta sinfónica infantil y juvenil. Los discursos respectivos y a cortar la cinta de manos de nuestro alcalde. Este es un proyecto que se inicia el día 12 de enero del año 2005, a pocos días después de haber asumido como alcalde, y aquí se vende esa visión que teníamos de poder ayudar a nuestros colegios que tuvieran una infraestructura moderna, una infraestructura que le diera mucha más dignidad para los estudios, y creo que hemos cumplido con eso, después de un largo tiempo, donde mucha gente está involucrada en este proyecto, y creo que este, digamos, es lo que uno como alcalde o como vecino, lo hace sentirse orgulloso, porque uno algo ha aportado a la comunidad, a la infraestructura de estos niños, y también, por así decirlo, que ellos tengan otro tipo de posibilidades en el futuro, y que nosotros hemos cooperado con la parte de infraestructura, con mejorar la calidad de la sala, pero ahora les toca a ellos la parte de hacerse responsables de esto, y creo que eso es lo importante, que los niños lo entiendan y cuiden, digamos, estas instalaciones de esa manera. El alcalde Palestro fue enfático en recalcar que ahora es el turno de los estudiantes para que se superen a sí mismos en materia académica, ya que hoy cuentan con la infraestructura y apoyo tecnológico para lograrlo. Los escolares son los más felices con su nueva casa. Esta escuela, además de la infraestructura, está habilitada con mobiliario nuevo, con toda una infraestructura nueva, por lo tanto, ahora viene el trabajo con la comunidad educativa, apoderados alumnos, de empezar a progresar en lo que es rendimiento de los alumnos. Ya no existen excusas de una mala implementación, todo lo contrario, tenemos todas las condiciones para mejorar. A mí me encanta este colegio. Sí, eran unas salas de madera que cuando llovía se mojaban todas. Estudiar, estudiar y estudiar. Que los niños aprendan y sigan colaborando con los profesores, con los padres, así que yo creo que es una buena tarea. Hermoso, hermoso, es lo más lindo que he visto en toda mi vida, porque igual este colegio no era respetado por su estructura, nada de eso, y ahora somos envidia de otros colegios. Oye, Felipe, ¿qué te parece este cambio acá? Muy bien, y el cambio me parece muy bien, y lo que se hace hoy día también, de Pablo Neruda. Sí, me parece muy bien el cambio, porque antes era de madera y eso. ¿Te gusta mucho más tu colegio hoy día? Sí. ¿Te contenta? Sí, es mejor que antes. Es genial, porque yo cuando chica estaba aquí y no estaba así, y me gustó mucho este colegio. ¿Te gusta mucho ahora cómo está? Sí. ¿La sala? Sí. ¿No te gusta? El patio. Una verdadera gestión que quedó plasmada en esta remozada escuela Pablo Neruda. Un verdadero orgullo de progreso en nuestra comuna, donde su alcalde vela para que los sanmiguelinos, en especial los estudiantes, tengan oportunidades reales de educación. Los enredales. ¿Se va cambiando los colores?